Debo comer Obedeceré No puedo invocar Me complace obedecer Es mi destino Los condenados estamos listos Mi vida por Nermasur Sí, amo Los condenados estamos listos ¿Dónde derramaré mi sangre? Tus deseos, amo No puedo invocar ahí Solo se puede invocar Invocación completada Invocación completada Mi vida por Nermasur Me complace obedecer Me complace obedecer Tus deseos, amo Tus deseos, amo Obedeceré Solo deseo servir No puedo invocar ahí ¿Dónde derramaré mi sangre? ¿Dónde derramaré mi sangre? Invocación completada No puedo comer ¡A tus órdenes! Invocación completada. ¡A tus órdenes! El durmiente se despierta. ¡Te aplasta, Emocone! ¡Adelante! ¡Toma una! ¡Gracias, Gideon! ¡Lea a la Nersun! ¡Hombre muerto caminando! ¡Dirígeme! ¡Nuestras fuerzas están bajo ataque! ¡Siente el frío! El durmiente se despierta. Tus deseos son órdenes. ¿Cuál es tu voluntad? ¡Soyle a la Nersun! ¡A tus órdenes! ¿Cuál es tu voluntad? ¡A tus órdenes! ¡Dirígeme! ¡Que así sea! ¡Haz llamado a tus órdenes! ¡El durmiente se despierta! ¡A los órdenes! ¡Dirígeme! ¡Soy leal a Nersun! ¡Soy leal a Nersun! ¡Mi vida por Nersun! ¡Escalobinante! ¡Soy leal a Nersun! ¡Soy leal a Nersun! ¡Es el vestido! ¡A tus órdenes! ¡Dirígeme! ¡Se necesita más las fuerzas están bajo ataque! ¡No eres tu voluntad! ¡El final de aguardo! ¡Debo con él! ¡A tus órdenes! ¡Soy leal a Nersun! Es el destino. ¡Nuestras fuerzas están bajo ataque! ¡Aquí sobrevive! ¡Hombre muerto caminando! ¡Soy leal al Nersur! ¡Dirígeme! ¡Escalifinante! ¡Tus deseos amo! ¡Debo comer! ¿Cuál es tu voluntad? A tus órdenes. ¿Cuál es tu voluntad? Solo deseo servir. ¡Están atacando nuestra base! ¡Debo comer! ¡Dirígeme! ¡Soy leal al Nersur! ¡Tu mejor ha finalizado! ¡Los condenados estamos listos! ¡Soy leal al Nersur! ¿Cuál es tu voluntad? ¡Obedece! ¡A tus órdenes! ¡Tus deseos! ¡Los condenados estamos listos! ¡Nuestras fuerzas están bajo ataque! ¡Nuestras fuerzas están bajo ataque! ¿Cuál es tu voluntad? ¡Soy leal al Nersur! ¡Están atacando nuestra base! ¡Nuestro héroe ha sido asesinado! ¡Los condenados estamos listos! ¡Listos! 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 ¿Dónde derramaré el nasa? Debo correr Se necesita más oro Se necesita más oro Se necesita más oro Solo deseo servir Se necesita más oro Es mi destino Y boca más segura Debo comer Obedece El antiguo Soy leal Mi vida por Nersun ¿Cuál es? Tus deseos Sí, amo Soy leal Nersun Que así sea El final de aguanto A tus órdenes Dirígeme Soy leal Nersun Dirígeme A tus órdenes ¿Cuál es tu voluntad? Dirígeme ¿Dónde derramaré mi sangre? No puedo invocar ahí ¿Dónde derramaré mi sangre? ¿Cuál es tu voluntad? Díme A tus órdenes Te aplastaré Solo deseo servir ¿Dónde derramaré mi sangre? A tus órdenes A tus órdenes ¿Cuál es tu voluntad? Dirígeme 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 Mi vida por Nersun Soy leal a Nersun Invocación completada El final de aguanto Tus deseos son orde Los condenados estamos listos Obre el muerto caminando Obedeceré Se necesita paso Obre el muerto guargen Nuestras fuerzas están bajo ataque Obre el muerto 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 ¡Se necesita más oro! Invocación completada. ¡Dirígeme! ¡A tus órdenes! ¡Es el destino! ¡Mi vida por Nersur! ¡Me complace obedecer! ¡Se necesita más oro! ¡Así será! ¡Luego comer! ¡Es mi destino! ¿Cuál es tu volver? ¡Soy leal a Nersur! ¡Tus deseos son órdenes! ¡Dirígeme! ¡Es el destino! ¡Investigación finalizada! ¡Solo deseo servir! ¡A tus órdenes! ¡Que así sea! ¡Tus deseos amo! ¡Dirígeme! ¡Te aplastaré! ¡Siente el frío! ¡Hombre muerto caminando! ¡Escalofriante! ¡Escalofriante! ¡Soy leal a Nersur! ¡Que así sea! ¡Es alfriante! ¡Es alfriante! ¡Es alfriante! ¡Siente el frío! ¡Te aplastaré! ¡Ole a Nersur! ¡Cuál es tu volver! ¡Invocación completada! ¡Invocación completada! ¡Ole a Nersur! ¡Tus deseos son órdenes! ¡A tus órdenes! ¡Cuál es tu voluntad! ¡Escalofriante! ¡Es el destino! ¡Dirígeme! Que así sea Mejora finalizada A tus órdenes Hombre muerto caminando Es el destino Escalofriante Nuestras fuerzas están bajo ataque ¿Qué querés? Soy leal adverso Tus deseos son órdenes Es el destino Hombre muerto caminando Tus deseos son órdenes ¿Cuál es tu voluntad? Dirígeme Debo condener Soy leal adverso Que así sea Escalofriante A tus órdenes El final te aguarda ¿Cuál es tu voluntad? Que así sea Te aplastaré El hombre muerto caminando Tus deseos son Soy leal adverso Escalofriante Mi vida Exigimos más madera A tus órdenes Tus deseos son órdenes La paciencia se agotó El durmiente se despierta Mi venganza te pertenece Dirígeme Es el destino Maná enciende el frío Obedeceré Sí, amo Soy leal adverso Yo soy la oscuridad Dirígeme El durmiente se despierta ¿Dónde derramaré mi sangre? Me complace obedecer Exigimos más madera Yo lo deseo Servir A tus órdenes Que así sea Hombre muerto caminando Tus deseos son órdenes Es el destino Espero ¿Cuál es tu voluntad? Dirígeme Escalofriante Que así sea Debo con él Soy leal adverso Invocación completada Mi venganza te pertenece Por Nersul Invocación completada Debo con él Cuál es tu voluntad Mi paciencia A tus órdenes Me llamaste ¿Cuál es tu voluntad? Escalofriante Escalofriante Yo soy la oscuridad Hombre muerto caminando Me llamaste Mi paciencia se anotó Nuestro héroe Nuestro héroe ha sido asesinado Siente mi ira Adelante Yo soy la oscuridad Por Nersul Mi paciencia se anotó Por Nersul Nuestro héroe ha sido asesinado Yo soy la oscuridad Me llamaste Mi venganza te pertenece No valga O muere Siente mi ira Por el rey exánime ¿Dónde derramaré mi sangre?